Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy desde la Facultad de Microbiología queremos compartir un tema que sea de su agrado y de el interés de los suyos allá en sus hogares. Les estaremos acompañando su servidor, Saúl Aguilar, y mi compañera Fabiola Fernández. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, gracias. Qué dicha. Bueno, para conversarles, el día de hoy vamos a tratar un tema que sigue estando en el tapete y es acerca de la sexualidad y la afectividad, pero en los planes de estudios de secundaria. Y es para esto que contamos con nuestra invitada, quien es Adriana Sequeira Gómez. Ella es orientadora y funcionaria del despacho de la Ministra de Educación Pública. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien, Adriana. De verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. No, más bien gracias a ustedes por este espacio que le brindan al Ministerio de Educación Pública para conversar sobre un tema de gran relevancia y además contarle a la gente cómo estamos aportando a este vivir mejor, como bien lo dice el programa. Muchas gracias. Adriana, vamos a entrar en materia de una vez. En términos generales, ¿cómo se hace un plan de estudios a nivel Ministerio de Educación? Claro. Bueno, un plan de estudios primeramente tiene que fundamentarse en una política curricular que actualmente la que está en vigencia es la política curricular para una nueva ciudadanía. A partir de ahí se elabora una construcción, es un proceso donde se realizan consultas a diversos expertos, a múltiples sectores vinculados con la temática del plan de estudios en específico y posteriormente la propuesta entra al Consejo Superior de Educación, que es la instancia que aprueba en sí los programas de estudio e igualmente el Consejo Superior de Educación, cuando cree pertinente, realiza consulta a otros sectores que de repente consideran importante ampliar el criterio. Adriana, ¿y este plan de estudios es igual para todos o, digamos, es uno diferente para Guanacaste, otro diferente para San José, uno diferente para un colegio mixto o es uno para todos? No, es un solo programa para todas las modalidades educativas. Desde luego que hay ajustes que se hacen propiamente en las aulas porque, como usted bien señala, no es lo mismo abordar ciertas temáticas porque aquí entra en juego lo que es propiamente la pertinencia cultural y otras circunstancias propias de las poblaciones, entonces ahí es donde el docente, a partir de su formación, realiza los ajustes que considere necesarios, pero siempre tomando como base lo que establezca el programa en sí. Te consultamos esto de los planes de estudios porque entonces, para entrar en el tema de la sexualidad y la efectividad, ¿por qué sexualidad y afectividad en el plan de estudios? ¿Cómo lograron incorporar estas dos temáticas? ¿Y si primero se habló de sexualidad y luego se incorporó afectividad o esto vino de la mano? Bueno, en realidad, para responder por partes, primeramente hablamos de un programa o incorporamos un programa de educación para la afectividad y la sexualidad porque el derecho a la educación para la afectividad y la sexualidad está ampliamente vinculado al derecho a la educación, ¿verdad? Así incluso lo ha señalado el mismo comité sobre derechos del niño. Ahora bien, respecto a lo que usted plantea, ¿por qué involucrar afectividad y sexualidad? En realidad, esto fue así desde el 2012, cuando el Consejo Superior de Educación aprobó el primer programa, que entra a regir en el 2013. Quizás cuando hablamos en sí de educación integral de la sexualidad, está implícita la afectividad. Sin embargo, lo destacamos porque es importante considerar que somos seres holísticos e integrales. O sea, no solamente existe una dimensión biológica, no solamente existe una dimensión psicológica, una dimensión espiritual, sino que se incluye también la afectiva y decidimos involucrarla porque creemos que es importante que la gente parta de que esto no solamente es algo meramente biológico, que es como erróneamente tal vez se ha posicionado en algunos discursos. Adriana, yo quisiera aportar algo y al mismo tiempo preguntarle, porque me ha tocado ver y experimentar de que en nuestra sociedad, cuando se habla de sexualidad, casi que se homologa, incluso no con lo biológico, casi que sexualidad es sinónimo de coito, ¿verdad? Y así está como en el imaginario de las personas. Y de una u otra manera, esto que usted nos está planteando, viene como a decirle a la gente, no es lo mismo. Somos seres humanos y esto es parte inherente a nuestra realidad humana, pero hay más, ¿o me equivoco? Bueno, en realidad, como usted bien lo dice, la afectividad ha estado vinculada meramente a lo biológico o coital, como usted bien lo señala, pero tal como yo lo decía ahora, la sexualidad implica todo. Y de hecho que una gran preocupación de padres y madres de familia es que cuando hablamos de sexualidad, podría acelerarse o las personas, en este caso las personas adolescentes, dos y las adolescentes, podrían iniciar las relaciones sexuales de manera temprana, pero las investigaciones bien señalan que cuando una persona tiene la información adecuada, relativa a formas de relacionarme con los demás, cómo protegerme de ciertas infecciones de transmisión sexual, de qué manera afecta la violencia, la vida de las personas dentro de una relación de pareja, esto puede incluso implicar que las personas inicien su actividad sexual de manera más tardía, contrario a lo que ha tratado de posicionarse de manera constante en los últimos días. Yo creo que eso es algo que queremos que a los padres y madres les quede bien claro. Incluso hay estudios que señalan de manera certera y clara que cuando hablamos de educación para la afectividad y la sexualidad en las aulas, como rebote esto mejora de manera importante la relación entre padres e hijos, porque ya los chicos y chicas dejan de sentir que esto es un tema tabú y se sienten más abiertos y con mayor confianza para poder hablar de este tema con sus papás y mamás. Perfecto. Adriana, tenemos que hacer ahorita una primera pausa para luego seguir conversando acerca de esta temática en lo cual queremos que ustedes conozcan de sexualidad y afectividad desde la inclusión en los planes de estudios de la secundaria. Por favor, quédense con nosotros y ya retornamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la sexualidad y la afectividad en el plan de estudios de secundaria. Para ello nos acompaña Adriana Sequeira, orientadora, funcionaria del Ministerio de Educación Pública. Adriana, continuamos con nuestra conversación y yo recuerdo que cuando yo estaba como en la escuela y el colegio hace muchos años, yo realmente lo que recuerdo que a mí me enseñaron un poco de esta temática era como el aparato reproductor femenino y masculino, nada más hasta ahí yo no recuerdo más. Pero entonces nuestra pregunta más bien, ¿cómo es que empieza el MEP a detectar, el Ministerio de Educación a detectar que esta es una necesidad, que había que trascender eso del sistema reproductor femenino y masculino? Parecía que no estaba funcionando y que hay un bombardeo también de tecnología a la cual tienen acceso ahora los niños. ¿Y cómo es que esto se da? ¿Cuándo empiezan los cambios? ¿Hay cambios en primaria y secundaria o solo en secundaria por la edad de la…? Bueno, como usted bien dice, la educación para la afectividad y la sexualidad siempre ha estado presente. Lo que pasa es que en los últimos años es un tema que se ha posicionado primeramente porque en el 2012 se aprueba, como bien lo dije ahora, un programa que se titula específicamente Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral. Entonces con eso ya le damos nombre a una asignatura o a una materia que es de gran importancia para las personas menores de edad. En cuanto a primaria, como usted bien lo dice, el énfasis quizás por mucho tiempo fue más biológico. Ahora, con la nueva política curricular, Educar para una Nueva Ciudadanía, se incorporan algunos cambios en el programa de primaria que tienen un énfasis importante en la asignatura de ciencias, un énfasis importante en la prevención de situaciones de riesgo de las personas menores de edad y particularmente nos interesa que las personas menores de edad logren tener las herramientas para romper, por ejemplo, el silencio cuando enfrentan situaciones de abuso de cualquier tipo, ¿verdad? Esto es elemental a nivel de primaria. Luego, en secundaria, además de este programa que fue aprobado en el 2012 e implementado en el 2013, este año el Consejo Superior aprobó un nuevo programa de educación para la afectividad y la sexualidad para educación diversificada. Entonces estamos hablando de que el Ministerio de Educación está apostando por un modelo mixto que implica tanto incorporar ejes vinculados a educación para la afectividad y la sexualidad en distintas materias, como ya lo dije, en ciencias, pero además está en educación ciudadana, educación para la vida cotidiana, en psicología, en biología y dos programas específicos en tercer ciclo y en educación diversificada. Entonces podríamos decir que esos son los cambios más trascendentales. ¿Y estos cambios a qué obedecen? ¿Obedecen a que ya la sociedad ha cambiado, necesita mayor cantidad de información, hay una demanda percibida? ¿A qué obedece que estos cambios sucedan? Claro, obedece primeramente porque es una necesidad de las personas menores de edad, pero más que una necesidad es un derecho de las personas menores de edad. Además, bueno, como ya lo dije, el primer programa se inició en el 2013, se realiza una investigación en el 2015 para evaluar la implementación de este programa y determinamos que hay ciertas áreas importantes o ciertas áreas de mejora en el programa y es ahí donde trabajamos de manera importante por mejorar, además por descongestionar un poco el programa de tercer ciclo que estaba muy cargado en temáticas y la idea de ampliarlo a diversificada, descongestionar un poco y que haya mayor espacio para que los estudiantes y las estudiantes puedan conversar ampliamente y tengan más tiempo para exponer sus dudas, consultas y desde luego para que el docente las aborte. Perdón, ¿qué es tercer ciclo y qué es diversificada? Porque no todos los estudiantes lo entendemos. Claro, cuando hablamos de tercer ciclo hablamos de séptimo, octavo y noveno, que es donde existe un programa pero está vinculado a la asignatura de ciencias. En el caso de diversificada es cuarto, quinto año y sexto año en el caso de colegios técnicos. Adriana, a mí me gustaría que conversáramos acerca del contenido del programa, porque yo situándome como madre de familia, yo digo, bueno, pero han habido cambios, pero ¿qué son esos cambios? Porque no los conocemos. Y básicamente me atrevo a decir que no nos preocupa tanto los cambios en la materia de estudios sociales o de español, pero en este tema de sexualidad sí nos interesa saber cómo está el contenido. Claro. Bueno, los contenidos es importante que quienes nos escuchan tengan en cuenta que se establecen de conformidad con el desarrollo psicosexual de las personas, porque esa es una preocupación. De repente oímos comentarios que en primaria vamos a estar dando contenidos que no responden al desarrollo evolutivo de los niños y niñas y este es un programa construido a partir de una evidencia científica y con el criterio de personas expertas en la temática. En cuanto a contenidos, como ya lo dije, en primaria nos centramos de manera importante en el valor de la seguridad y en la posibilidad de que las personas menores de edad rompan el silencio y tengan herramientas para tener claridad de cuándo están en riesgo y a quién recurrir. En el caso de educación diversificada, perdón, en el caso de tercer ciclo, hay un énfasis importante en todo lo que es la prevención de la violencia también, pero además de formas de discriminación que sufren ciertas poblaciones, por ejemplo la población LGTBI, que es un tema que también ha generado gran controversia. Aquí esto no se trata de homosexualizar como se ha manifestado en algunos discursos, porque en realidad a nadie le enseñamos cómo ser heterosexual. Yo soy heterosexual y a mí nadie me lo enseñó. Igualmente no podemos enseñarle a una persona cómo ser homosexual, pero sí podemos desarrollar las herramientas para que esta persona respete y además sepa que esto forma parte de la diversidad. En el caso de educación diversificada, hay un énfasis en todo el tema de relaciones impropias, acoso sexual y otras formas de violencia que enfrentan las personas. Y, a ver, hubo una transformación del 2013 al 2016, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la transformación más sustantiva que sufrió ese plan de estudios? Bueno, primeramente el programa vigente del 2013 se reforma porque la idea era descongestionar, como bien lo dije ahora, las temáticas y poder que quedaran más definidas en el caso de educación diversificada, sacarlas algunas y ubicarlas en diversificadas. Pero un cambio sustancial es que en el caso de educación diversificada, ya el programa como tal no queda vinculado a ninguna asignatura, como ocurre en tercer ciclo que está vinculado a ciencias. En el caso de diversificada es que se crea una asignatura llamada educación para la afectividad y la sexualidad y esta asignatura va a estar a cargo de docentes de psicología. Como ciencias, como matemática, como afectividad y sexualidad. Ah, ok, es una materia aparte. Sí. Pero no está tampoco vinculada a la materia de psicología que uno lleva como en diversificada. No, psicología se sigue dando y se incorpora a esta nueva asignatura. Bueno, Adriana, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de Educación Física y trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud. Hoy vamos a trabajar unos ejercicios para los brazos. Y vamos a trabajar con las bandas, más que todo el tríceps y el hombro. Muy bien, estas son las bandas. El primer agarro que vamos a hacer es el dedo pulgar para por debajo y cerramos toda la mano. Ahora, llevamos la banda hacia atrás y el brazo izquierdo, el codo pasa por arriba. Lo colocamos cerca de la cintura, el otro brazo lo subimos, el codo queda alto, más alto. Y cuando vamos a estirar, no estiramos completamente, sino llegamos hasta esta posición y nos devolvemos, siempre controlando el movimiento. Este ejercicio lo pueden hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones. Y aquí es muy importante que se sienta tensión en el tríceps. Si quieren hacer mayor tensión, lo que hacen es que jalan más de este lado para que obligue a la persona a trabajar un poquito mejor. Y cuando lo vamos a cambiar de lado, entonces bajamos. Ahora el codo derecho se queda por arriba. Muy bien. Y subimos un poquito el codo y ahí hacemos el mismo movimiento. Siempre recuerden la respiración, respiramos por la nariz y botamos por la boca. Cuando está haciendo el esfuerzo, bota el aire y aquí toma aire. Es muy importante también en esta parte la muñeca, tener mucho control de la muñeca que no esté doblada, sino que el brazo siempre esté lo más recto posible para evitar una lesión en la muñeca. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es para trabajar el hombro. Vamos a trabajar más que todo la parte medial del hombro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a majar la banda con la pierna derecha y vamos a subir hasta llegar a 90 grados. Que no pase de ahí, no es necesario pasar de ahí porque ya hay una tensión por la banda. Es importante que la muñeca no se mueva para arriba y para abajo, que siempre esté recto y que el movimiento se sienta que cuando está llegando arriba le cueste ya uno llegar, pero que esté trabajando completo. Igual podemos hacer unas tres series de 15 a 20 repeticiones con este ejercicio y siempre cambiamos de lado. Hacen el lado izquierdo, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado derecho y así vamos cambiando. Y cambiamos al otro lado. El consejo del día de hoy es que procuren comer unas dos horas antes de hacer ejercicio para evitar una indigestión. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Somos Vivir Mejor. Y el día de hoy compartiendo con ustedes el tema de sexualidad y afectividad en los planes de estudios de secundaria, para lo cual tenemos el gusto de contar con Adriana Saqueira Gómez, quien actualmente es orientadora y funcionaria del despacho de la ministra. Adriana, ¿a qué se deben los cambios en los programas de sexualidad? Bueno, ya hemos conversado un poquito, pero sobre todo me interesa saber si ustedes preguntaron, encuestaron a estudiantes, conversaron con la población, hay investigaciones que te dicen por dónde, ¿verdad? ¿Qué tipo de especialistas pudieron intervenir en estos cambios? Sí, la investigación fundamental fue la que se hizo en el 2015, que es una investigación que incorporó la opinión de cerca de 5.500 estudiantes. participaron además orientadores y orientadoras, docentes de ciencias y asesores regionales de ciencias. Esta investigación nos da elementos importantes para saber cuáles son las áreas de mejora, pero además existe otra serie de estadísticas que sin duda alguna constituyen una alerta importante para el Ministerio de Educación. una alerta y en algunos casos también un insumo importante para las reformas en las que trabajamos. Por ejemplo, la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva señala con claridad que cerca de un 85% de personas apoyan la educación para la afectividad y la sexualidad desde la educación primaria, desde los 10 años, para ser exactos. Asimismo, esta investigación refleja que la violencia que sufren las mujeres es considerable y que por tanto nosotros como Ministerio también teníamos que abordar esto de manera importante haciendo un énfasis desde luego en las formas de prevención y en los mecanismos de denuncia que los estudiantes y las estudiantes conozcan. Sabemos hoy, por ejemplo, que un buen porcentaje de las mujeres que han sido víctimas de femicidio no habían denunciado y no sabemos, podría ser una posibilidad de que no tuvieran las herramientas sobre cómo hacerlo o a dónde acudir. Entonces no quisiéramos que ninguna persona viva esta situación justamente porque no sabe qué hacer. Entonces es parte de las responsabilidades que sin duda alguna tenemos como Ministerio. Adriana, y parte de esta investigación que hicieron en el 2015 para determinar los nuevos protocolos o las nuevas reformas, tomar en cuenta la opinión de los padres, de algunos grupos claves, profesionales claves, no sé. Sí, claro. La investigación incluyó la opinión de padres y madres de familia. Pero además de esto, cuando se elabora un programa, como bien yo lo decía ahora al inicio, se hace consulta a expertos. Por ejemplo, en el caso de este programa se consultó a algunas escuelas de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, se consultó también a colegios profesionales, se consultó algunas ONGs, por ejemplo, Pan y Amor, que desde luego son instancias que tienen gran experiencia en la temática porque de una u otra manera la idea es alimentarlo primero con la evidencia científica y con el criterio de especialista. A ver, Adriana, este tema de los planes de sexualidad ha sido un tema muy relevante y que estuvo en agenda, hubo una marcha y aquello fue una revoluta, ¿verdad? Pero, ¿qué le puede decir el Ministerio de Educación a aquellos padres que no están convencidos de que estos programas deben darse a sus hijos en las aulas? Bueno, tal vez primeramente decirles que las mismas preocupaciones que ellos tienen, desde luego que las tenemos nosotros, ¿verdad? Como Ministerio de Educación, nosotros quisiéramos que todo estudiante primero tenga la posibilidad de informarse y además de establecer relaciones igualitarias, seguras, donde de ninguna manera se sientan presionados a hacer algo que no les hace sentir bien. Yo creo que esta es una preocupación generalizada que tenemos. Igualmente yo creo que a todos y a todas nos preocupa el bullying en general, ¿verdad? Y hablar de afectividad y sexualidad implica también el desarrollo de relaciones respetuosas para todas las personas. En este nuevo, bueno, en el que actualmente programa que está vigente, ¿cuál ha sido la principal crítica que ha recibido de diferentes sectores? Porque esto es una opinión totalmente personal. Escuchando a usted me doy cuenta que es un programa totalmente genitalizado, ¿verdad? Sino que está más orientado a ese crecimiento de la persona y a ese fortalecimiento de aspectos que son inherentes a la sexualidad, como es la autoestima y como son otros que usted... El autocuidado. El autocuidado que ha mencionado. Pero de este programa, entonces, ¿qué es lo que más crítica o más duro le han dado, por decirlo de alguna manera? Bueno, para hablar tal vez de datos concretos, la investigación más bien nos arroja dificultades o áreas por mejorar, más en la parte meramente operativa, digamos coordinación entre instancias propiamente del MEP que tienen que ver con la materia, qué sé yo, dirección curricular, dirección de vida estudiantil. Los y las docentes demandan mayor capacitación y mayores apoyos metodológicos. Pero en realidad, como bien lo señala la investigación, el programa ha sido muy bien recibido por los estudiantes si ellos consideran que es completamente pertinente. De hecho, que la misma encuesta de salud, la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva, refleja que los docentes, los y las docentes han pasado a ser una fuente de información muy importante para los estudiantes, ocupando segundo y tercer lugar. Adriana, ¿qué pasa si un padre no quiere o madre no quiere que su hijo reciba esta materia? Claro, como bien ya lo ha señalado la señora ministra, cualquier padre o madre puede objetar libertad de conciencia y hacerlo saber así al centro educativo, tal y como está funcionando con los programas de tercer ciclo. La idea también es que conozcan los programas y no solamente nos dejemos guiar por ciertos discursos o cierta información que está circulando, ¿verdad? Averigüemos, acerquémonos al centro educativo a preguntar en sí, en qué consiste, y a partir de ahí tomar una decisión. Adriana, tal vez en este minuto que nos queda del programa, ¿sí sería importante una reflexión final como Ministerio de Educación hacia los padres, hacia los estudiantes y a los grupos sociales que están viendo este programa? Bueno, yo creo que es importante que todas las personas se informen bien en qué consisten los programas, incluso pueden acceder a ellos en la página del Ministerio de Educación Pública, entran y hay una pestaña propiamente que habla de programas de estudio, ahí los pueden buscar, o sea, que nos informemos y que realmente sepamos en qué consiste la propuesta en la que trabajó el Ministerio de Educación Pública. Sí, bueno, Adriana, agradecerte este espacio de hoy, realmente en un tema muy vinculante a nuestra cotidianidad, y agradecemos mucho la información que nos brindan. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Igualmente, Adriana, yo también quisiera darle las gracias por haber estado el día de hoy compartiendo con todos nuestros televidentes. de ustedes allá en sus hogares, recordarles que estamos en Facebook, y además de eso pueden hacernos sus dudas, hacer llegar sus dudas, comentarios o sugerencias a los teléfonos que aparecen en pantalla, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!